La Tora está escrito un poco de la preciada de la semana pasada Entonces, la explicación normal es que Por cuanto que Hashem estaba con Yosef, lo acompañaba, como quien dice Le daba una mano, estaba a su lado Entonces Yosef era una persona matzliah, era una persona exitosa ¿Qué significa exitosa? Todo lo que hacía le salía bien Hazir, ¿qué significa le salía bien? Estuvo encerrado en una cárcel 12 años, fue vendido por los hermanos Pero en el día a día, las cosas le salían bien Entonces, normal, la explicación natural es esta Las cosas le salían bien porque Hashem estaba con él Escuché un pirush, me gustó mucho Que por qué Hashem estaba con Yosef Porque Yosef era un hombre exitoso ¿Qué quiere decir? Yosef se levantaba todos los días de la mañana Y se decía, se miraba al espejo y se decía Yo puedo Hoy va a ser un gran día Hoy yo lo voy a poder lograr Y se coacheaba, vamos a llamarlo así A sí mismo, permanentemente Para enfrentar un día Que era un día de cárcel Un día de persecución Un día de esclavitud Pero de todos modos, él permanentemente Hablaba a sí mismo y decía Los de afuera No me van a convencer a mí que yo soy un perdedor Sino yo soy un ganador Entonces, por cuanto que Bahía Shmatzliach Y él tenía una predisposición Una actitud positiva en la vida Frente a las cosas Entonces, Hashem estaba con él Si vos tenés esa actitud Hashem está a tu lado Pero voy a decir algo más Escuché, hay un video Me mandaron hace un tiempo Atrás de Estados Unidos Él hizo una pregunta así Dijo Para ustedes Él hizo esta pregunta Para ustedes ¿Cuál es el deporte más importante De las mujeres? Si, mundial Mundial ¿Cuál es el deporte más importante? Para los hombres, fútbol No hay mucha vuelta ¿Sí? Cada uno le va a decir Atletismo Jockey Él, Raúl dijo así Dijo que mundialmente Uno de los deportes más importantes De las mujeres Es el patinaje artístico ¿Sí? Es conocido Patinaje artístico Muy famoso Y normalmente es donde Se destaca mucho Lo que es la mujer Entonces una vez le preguntaron A un entrenador Le dijeron Ellos cuando buscan Personas que son Por decir Figuras No joyas Buscan una perla Para saber Quién Si Dios quiere Es posible que salga Un campeón mundial De patinaje artístico Entonces Un profesor Un entrenador Dijo así Dijo Nosotros nos fijamos Las personas Que tienen La capacidad De soportar Más veces Caerse Y volverse A levantar Estas son las personas Que tienen Más posibilidad Y más porcentaje De salir Campeón mundial ¿Por qué? Porque el patinaje artístico Es en el hielo ¿Sí? Y uno para aprender Te vas a tener que caer ¿Y cuántas veces Te vas a caer en el hielo? Y doscientas veces Nosotros Hoy en día No está muy de moda Porque nosotros Éramos chicos Los que somos Más cuarentones Sabemos lo que era El patinaje sobre hielo Alpina skate Era Íbamos La fita de los cumpleaños Los cumpleaños Hacían los patinajes Sobre hielo Nosotros íbamos Patinaje sobre hielo ¿Sí? Y cómo era Nos poníamos los patines Y íbamos agarrados Del barral ¿Viste? Hasta que aprendíamos Un poquito A andar Esto Lo otro ¿Cuántas veces Te caías? Una vez Dos veces Tres veces En el patinaje No solamente Es patinar Es patinar Dar trombo Saltar Girar Hasta que te sale bien Te tenés que caer Muchas veces La persona Que está Más preparada Para soportar La caída Y volverse a levantar Este es el que tiene Más posibilidad De salir campeón Entonces En el año 2006 En el año 2006 Salió campeona Una chica de 16 años Japonesa ¿Sí? Salió campeón mundial Después Google Todo eso se lo busca en Google Sí Una chica En el 2006 Salió campeón mundial De patinaje artístico Japonesa El profesor dijo Que esa chica Empezó a patinar A los 5 años O sea 11 años de patinaje Hizo una cuenta Aproximada El profesor El entrenador Dijo que esta chica Entre los 5 años Entre los 16 años Aproximamente Se cayó 20.000 veces 20.000 veces Se cayó Y se volvió a levantar ¿Sí? Y esto es Creo yo Que es el secreto De Yosef Yosef Se pudo poner de pie Cientos de veces O sea Vos imaginate Un chico Que de repente Lo vendieron Los hermanos Los hermanos Lo vendieron Él creía Hasta que el padre Estaba confabulado Contra ellos Porque dijo Si mi papá Me mandó a ver A mis hermanos Si me mandó A el campo Y mis hermanos Me recibieron acá Y me vendieron Me tiraron entre un pozo Evidentemente Acá hay una Coartada Hasta armado Esto Entonces Que un pibe De repente Le pasa todo esto Entonces vos dices ¿Sabes qué? Judaísmo Nunca más No me importa más El judaísmo Y él seguía Defendiendo Sus ideales Sus convicciones Las tenía bien claros Y seguía siempre adelante Porque estaba seguro De lo que estaba haciendo Entonces Este es un campeón mundial Este es el verdadero Campeón mundial El que se puede Sobreponer Frente a todas las cosas Que le pasan Después Yo decía Hoy estamos hablando Hoy estamos con el mundial Que Argentina es el campeón Y todo Y la imagen Yo no quiero hablar Porque me gusta hablar de Torán No me gusta hablar de cosas También me gusta hablar de fútbol No vamos a mentir Pero Vos ves la imagen De un pibe Que se golpeó Contra el piso Doscientas veces Que hablaron mal de él Que lo ensuciaron Que dijeron Es un pecho frío Este no lo voy a levantar nunca Y el pibe es caprichoso Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Y le decimos Ya está Este no se presenta más Todos los periodistas deportivos Que ahora son todos los que lo hablaban Viste Son todos capos Porque ellos Sentados en un sillón Opinando Opinamos todo Andá parate A patear el penal Que tiene que patear el último Sabe que te tiembla Hasta Hasta la vena te tiembla Pero para hablar Hablamos todos Y el tipo Insistente Esto significa Trabajar Desde un lugar La superación Pero eso es un mensaje Para todas las personas Porque nosotros No sé si vamos a ser campeón mundial Pero en las cosas de la vida Vas a tener que enfrentar Un montón de cosas Y de repente Te van a pegar Y de repente Las cosas te van a salir mal Pero si escúchame Si yo hice todo bien ¿Por qué me sale mal? Y bueno Porque así es la vida De repente Es un golpe Pero tarde o temprano Vas a tener un premio Tarde o temprano Si vos haces las cosas bien Tarde o temprano Vas a tener premio Entonces yo como ya digo Yo estoy empezando a cumplir El judaísmo Estoy empezando a hacer esto Estoy empezando a hacer Shabbat Estoy empezando a hacer callar Y es muy difícil Entonces Sabes que mejor renuncia No renuncies No renuncies Porque si vos Tenés convicción De lo que haces Estás seguro Que esto es lo correcto Vos educás a tus hijos Desde unos valores Y das esos valores Y insistís en esos valores Seguí insistiendo Porque tarde o temprano Vas a tener tu premio De esto Así son todas las cosas Uno dijo así Me encantó Dijo Nosotros Hanukkah Es el aceite ¿Sí? El símbolo de Hanukkah Es el aceite Que nosotros tenemos Las Nerot Hanukkah Con el aceite Dijo Presta atención ¿Qué tiene de especial El aceite? Y vos vas a agarrar En el vasito Pones un chorrito De aceite Arriba del agua Y el aceite ¿Qué va a hacer? Va a flotar Porque por el peso Específico del aceite Hace que flote ¿Sí? Es más liviano Entonces se flota Dijo Si vos vas a tirar Aceite En una pileta La uriola de aceite ¿Dónde va a estar? Arriba Lo vas a tirar en un mar Van a haber maremotos Van a haber olas Van a haber esto Y el aceite va a flotar Dijo El milagro de Hanukkah ¿Qué es? Es poder Flotar A pesar de Hagas lo que hagas El pueblo judío Siempre va a flotar Y ese es el mensaje Escuchame Pero tantas cosas Que nos pasaron Problemas familiares Problemas del trabajo Problemas de salud Problemas sociales ¿Y cómo puedo hacer? Mirá El aceite A pesar de todo Siempre flota Y ese es el mensaje De Hanukkah Ahora, hoy a la mañana Escuché un macé Muy lindo Muy lindo Mamás Que es un macé Que nos transmite Lo que es La esencia de Hanukkah Los alemanes Cuando empezó La segunda guerra mundial Por decir El epicentro Donde Alemania Trabajó Todo lo que fue El holocausto Fue Nuremberg Ya en el año 35 Ya en Nuremberg Se había empezado a hacer Todo lo que eran Las reuniones De los jerarcas nazis Con todos los soldados Eran en Nuremberg El juicio de Nuremberg Inclusive conocido Pero desde Nuremberg Ahí arrancó todo En el año 35 Ya se habían hecho Todo lo que eran Las reuniones Lo que era con Hitler Y lo que era Ya la doctrina Alemana De enseñar De lavarle la cabeza A la gente De que fuera judío Y todo lo que era La ideología La filosofía alemana En el año 38 Fue lo que se llamó La noche de los cristales En la noche de los cristales Bar Bindan Fue un desastre Fue el 9 y 10 de noviembre 9 y 10 de noviembre De 1938 Ellos fueron A lo que eran Las casas Los negocios Los batecnes y ot Hace poquito Hace poco Cuestión de meses Se descubrió Un material fotográfico Que habían sacado Los mismos alemanes En lo que fue El Kristallnach La noche de los cristales Eso Los mismos alemanes Hicieron Un material fotográfico Que hace muy poquito Apareció Como ellos Entran a los batecnes y ot Si los templos A las casas Como quemaron Todos los templos Dicen 1400 batecnes y ot Se prendieron fuego Ese día Tienen en noción 1400 batecnes Se quemaron en Alemania En Alemania y en Austria Desastre total Fue Y se hizo Pohrom 90 personas fallecieron En esos dos días Si fue un desastre Y se quemó El templo principal De Nuremberg Que se llamaba Adat Israel Este templo Se prendió fuego Está la foto Está el material Está todo Para el que lo niega Esto todo está documentado En el Betacnes De Nuremberg En Adat Israel Había una januquía Que era de oro Pero una januquía No era tan grande Pero era de oro Esa januquía Fue robada Por un muchacho Muchacho alemán Que la robó Y él se la llevó con él Esa januquía Estuvo desaparecida Durante muchísimo tiempo Muchos años Estuvo desaparecida Esa januquía Y esa januquía Apareció Ahora Después de 84 años Apareció ahora Esta januquía ¿Cómo apareció? Dice que el que Lo había robado Se la había llevado Con él Cuando fue La noche de los cristales Entró al Kni Se robó Esa januquía De oro Que tenía El Betacnes De Nuremberg Y se la llevó con él Y este muchacho Él la tenía con él Es un hombre mayor Es un hombre grande Y En un momento El sobrino De este hombre Había viajado Hace poco Había viajado A Suiza Estuvo en Zúrich Y conoció Ahí una familia Judía Y habló Con una familia Judía Etcétera Que eran Hijos de Nitzoleshoa Gente que se había Sabado del holocausto Y conversando con él Y esto y lo otro Hablando acá Allá Vio que realmente Le contó Esta pareja Le contaban Los tormentos Que habían pasado Sus antepasados Su familia Etcétera Entonces en un momento Este hombre Se pone en contacto Con ellos Y él como que Entra en la reflexión Dice Mi tío La verdad Este se robó La januquía Esta que es de los Yehudí Y mira Lo que la gente sufrió Mira lo que tuvieron que pasar Mira esto Mira lo otro Entonces de alguna manera Entendió como que Esta januquía Tenía que regresar Entonces Hace cuestión De unas semanas Unos meses atrás Le llega un mail Al rab De la comunidad De Nuremberg De hoy en día Que es un Bet-Jabad Que ahí es una Lo vi El Bet-Jabad es muy chiquitito A comparación De lo que era El Bet-Akenes Original En Nuremberg Que era gigantesco Que era para miles de personas Un Bet-Akenes Chiquito Que va a entrar 40, 50 personas Le llega un mail Al rab No me acuerdo Ahora el nombre De memoria Y le dicen Le cuentan Que el tío De él Había robado Esa januquía De oro Y que Cuenta el chico Mi papá Cuando se enteró Que la había robado Se enojó Y le pegó Y se la sacó Y dijo Que había de devolverla Dijo Y la verdad Nosotros la conservamos Durante muchos años Dijo Y nosotros queremos Devolver esta januquía Porque conocimos A gente del pueblo de Israel Y entendimos Lo que los alemanes Hicieron Y lo vienen a devolver Se ponen en contacto Y la devuelven Y ahora Este año Este año 2022 En el Bet-Akenes De Nuremberg El Bet-Jabad Encendió Esa januquía Que yo la vi La foto Porque es chiquita Es una cosa así De oro Y el El rab del Bet-Jabad Encendió la januquía ¿Por qué cuento esto? Porque Apagar la llama Del Yehudí Es imposible Es imposible Encender esa januquía Es La mera Demostración De que El pueblo de Israel Nunca va a perder Por eso Borea Olam Cuando le dijo A Abraham Avinu Le dijo Salí afuera Contar las estrellas Si las podes contar Abraham Avinu Intentó contar No pudo contar Que una es entre paréntesis Me ha salido un poquito Que uno dice ¿Qué fue lo que hizo? A Yehudí le dijo A Abraham Avinu Que cuente los Cojabim ¿Qué hizo Abraham Avinu? Empezó Salió afuera Empezó Uno, dos, tres, cuatro Perdió No sé si estaba acá Empezó a contar de vuelta Decidió otra vez Escúchame ¿Para qué contás? A Yehudí le dijo Que cuente Abraham Avinu cuenta Ah pero Estás a perder el medio No importa A Yehudí me dice Yo hago Se acabó No hay vuelta Si a mí me dice Que me tira el río Me tira el río Si me dice Que cuente las estrellas Cuente las estrellas Porque Abraham El pueblo de Israel Lo comparó con dos cosas Lo comparó con las estrellas Y lo comparó con Con la arena Que está a la orilla del mar Una vez un tío mío Que tenga refuerzo Y le manda Gabriel David Ben Rahel Que está internado Él me dijo así A mí me enseñaron De chiquito es Si el pueblo de Israel Se mantiene aislado ¿Sí? Es intocable Como las estrellas Si no Hasul Shalom Va a ser como la arena Que va a ser pisado Por la gente ¿Sí? La parque Yehudí Tiene que tener Que nosotros Somos diferentes Yo ayer lo dije Dije Cuando yo vi los festejos Del mundial Me di cuenta Que nosotros Somos muy diferentes ¿Sí? ¿Cómo hay gente Que celebra las cosas Y cómo lo celebramos nosotros? Las alegrías ¿Cómo una persona celebra? Familia Juntos Sentados en una mesa Cantando Y vos ves de repente Lo que es la barbarie Lo que es el El descontrol ¿Sí? Haciendo cosas Que son inexplicables Que decís ¿Dónde entra eso? ¿En qué cabeza Entra eso? Somos diferentes La forma que tenemos De festejar las cosas Somos diferentes Pero no importa Volviendo de vuelta A lo nuestro El pueblo de Israel Que juega Es como la arena ¿Qué quiere decir la arena? Mira van a venir Galim Van a venir Olas Y van a arrastrar Un poco de arena Pero no van a poder Conquistarlo nunca Siempre va a haber más arena Siempre va a haber algo Que lo sostenga Siempre va a haber algo Que lo detiene Siempre se Hanukkah Demuestra esperanza Enceder esa Hanukkiah Es conectarse Con 6 millones de judíos Que defendieron el Yadu Defendieron el judaísmo Y ahora nos toca a nosotros Y es nuestra obligación Transmitir esa llama Esa esperanza A los que van a venir Próximamente Si después van a venir Y nosotros tenemos Que dejar a nuestros hijos El mensaje Porque en algún momento Nosotros no vamos a estar tampoco Yo no voy a estar En algún momento Y entonces Le va a tocar a ellos Y ellos van a tener Que agarrar la aposta Pero desde que Desde que lugar Desde el valor Que nosotros les dejamos Si a nosotros Nos pasó esta semana Algo muy lindo Mi hijo y mi esposa Lleó a tres días de casa Mi esposa me dice Mira la vecina Del 15 Que es un yudim Es una pareja Que nosotros queremos mucho Tenemos un buen casher Me llamó Me dijo Este año quiero encender Hanukkah No respetan Ya más nada Hace poquito Hace unos años Baruch Hashem Empezaron a encender Nero Shabbat Y nada más Viajan y todo Pero encenden Nero Shabbat Y hace poco Empezaron a comer casher Carne casher Le mostró Me mandó una foto Me dijo Mira Compré Había comprado Andiarco Compró carne casher Y dijo Y ahora quieren cenar Hanukkah Tienen una Hanukkah Y nosotros teníamos una en casa Que no estábamos usando Se la dimos Y después nos mandó la foto Que encendió la Nerot Hanukkah Ese mensaje Es el La existencia La permanencia Del pueblo de Israel A lo largo de la historia Esas velitas Que vos decís ¿Cuánto puede iluminar una vela? No te das una idea Pero una llamita tan chiquita Puede perforar Lo más profundo de un corazón De arrastrar Y de contagiar A generaciones y generaciones El El Zohar Trae Dice este concepto La lejet Ratzo Vashov La lejet Caminar Ratzo Corriendo Vashov Regresando Entonces Rabonajam de Brede Se le dice así Rabonajam de Brede Se le dice así El Zohar Cuando se refiere La lejet Ratzo Hay momentos que la vida va Corre Las cosas te van bien Va todo bien Más para adelante Pum para arriba Estás con la pila Estás con la energía Las cosas te salen Todo Más bien Tompopa Pero hay veces Que es Vashov Que de repente Tenés caídas Tenés caídas Tenés golpes La vida de repente Te sacude Y cuesta Mantenerse en pie Entonces de repente Parece como uno Que retrocede Cuatro o cinco Casillero para atrás La cosa te sale todo mal Y te mirás al espejo Y dices ¿Cómo salgo de esto? Y vos no te das cuenta Que justamente Esa caída Es el puntapié Es el impulso Para llegar más alto Por eso uno No tiene que desesperar Yo creo No sé si te macé Lo conté O no lo conté Dice que había una vez Una familia Y con esto voy a terminar Había una familia Que habían Querían viajar A vacaciones Jolamoed De Sukkot Son días Que son de vacaciones Querían ir a un lugar Que quedaba En Midbar Yehudá En Israel Está el desierto de Yehudá Y hay lugares Que tienen Hay lugares para bañarse Como que hay Un lago Unas lagunas Así Pero hay que caminar mucho Entonces bueno Fueron a la familia Hasta que convencieron Al padre de ir No ir Al final no convencieron De ir Fueron con el coche Dejaran el coche En un lugar Y empezaron a caminar Que era aproximadamente Una camineta De 35 o 40 minutos Para llegar al lugar Donde estaba La laguna Y había lugares Para hacer un picnic Y se prepararon Todos llevaron Bueno Empezaron a caminar 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 No llegaban Costó una hora y media Encontrar el lugar Cuando encontraron el lugar Barbuja Yem La pasaron lindos Se sentaron todos ahí Los chicos se bañaron Si pusieron ahí El picnic Tomaron Comieron Cantaron Esto Lo otro La pasaron lindos Terminó Ahora Nos volvemos Dijeron Mirkata Manzón Y se volvieron de vuelta Donde estaba el coche Claro La vuelta era más fácil Porque ya sabían El lugar ya lo habían encontrado Sabían donde estaba el coche Vuelven al coche Cuando llegan al coche Le dice el marido de la mujer Y dice Bueno Abrí el coche Que tengo que poner las cosas Le dice No la llave la tenés vos Si como la tenés vos No la llave la tenés vos No vos Que yo Fijate la cartera Abré la cartera La empieza a buscar Las llaves no la encuentran El hombre busca Busca, busca, busca A todos no ¿Dónde están las llaves? Y la habremos olvidado En donde hicimos el picnic Bueno ¿Quién vuelve? Hay que caminar media hora de vuelta Media hora, cuarenta minutos Que sí, que no Que va, que va El papá va a ir Dijo Alguno que me acompañe Nadie quería Fijan algunos chicos Dijo Papá yo te acompaño Agarró el pibe Se puso los auriculares Puso música Y fueron juntos caminando Cuando llegan al lugar Donde estaban Donde habían hecho el picnic Empiezan a buscar Y de repente El chico ve que el padre De repente Se sacan los zapatos Y sigue corriendo Se sacan los auriculares Y ve que había un chico Que se estaba ahogando Ahí En la laguna Se tira el agua Sí, lo rescata Esto, lo otro Lo reanima Barujayem Esto, lo otro Estaba todo bien El chico estaba sano y salvo Lo reanima Ve que está bien Viene los Encuentra a los papás Los devuelve Esto, lo otro Y dice Barujayem Se alimó la vida del chico Empiezan a buscar Por el lugar Donde estaba La llave del coche ¿La encontró o no la encontró? No la encontraron Buscaron Movielos de Ciliterra ¿Cómo vamos a hacer? No sé cómo vamos a hacer Agarró Se vuelven de vuelta Y caminan juntos Empezando a pensar ¿Dónde va a llamar ahora? Que traigan una llave Donde está en la casa Que tiene el repuesto Que tienen que viajar Que todo va a un taxi Esto, lo otro Cuando están volviendo De repente empieza a escuchar música Escucha música ¿Qué era? La música del auto de él Estaban todos los pibes Dentro del auto ¡Eh! Pensaba más Estaba cantando ¿Qué pasó? Dijo no Porque uno de los chicos Había puesto las llaves Adentro de una de las bolsas Donde ya había quedado Los restos de la comida Y buscando Ustedes que se fueron Empezamos a buscar Encontramos la llave Que estaba ahí Pero ya no teníamos Cómo avisarles a ustedes Entonces bueno Nos quedamos acá esperando Y ahí el chico entendió Que todo lo que tuvimos Que volver Era para Reanimar a este chico Que se estaba ahogando Barbindan Barbindan Si no hubiesen perdido la llave Vaya a saber Cuál es la historia Muchas veces La vida nos hace Hacer retroceder Pero ese retroceso No es Ser vencido No es perder Sino ese retroceso Es el impulso Que tenemos que tomar A veces para llegar más alto Y esto es la Janukia Pase lo que pase El aceite siempre va a flotar Y pase lo que pase Nosotros tenemos que sobrevivir Y la vida de repente Nos va a dar situaciones Que vamos a perder O vamos a creer Que está perdido Pero si estamos Haciendo las cosas bien Tenemos que insistir Y tenemos que intentarlo Porque tarde o temprano Pese a la Jem Vamos a recibir Nuestro premio Y ese es el verdadero campeón Es el verdadero campeón mundial Es el mensaje Que es muy Perdón Me decía recién Natario Es el mensaje social Que hubo acá Del campeonato mundial Es el mensaje social De tener una familia Con una esposa Bien constituida Sin excesos Sin violencia Desde el trabajo Desde el esfuerzo Sin maltrato Sin insulto Esto es Esto es un mensaje social Muy fuerte Que ojalá haya gente Que lo entienda Pero esos son Los verdaderos campeones Si no todos los demás Que ellos Por supuesto Que no tienen nada que ver Con ser campeón Si el feriado No tiene nada que ver Con el campeonato Es todo lo contrario Había uno que dijo Si hicieron un feriado Por esto No entendieron el mensaje El mensaje es otro El mensaje es el sacrificio Es la dedicación No de ahora No trabajamos más No hacemos más nada Ahora nos emborrachamos No es otra cosa Hacé lo que está bien de hacer Vas a flotar Y vas a recibir tu premio Maruja Adonai Leolam Amén